Bienvenidos, un nuevo mano a mano, lo que estamos haciendo en estos tiempos que la gente más que nunca consume este tipo de entrevistas y demás, han pasado un montón de personajes fuera del ámbito de Saladillo, de Saladillo, del fútbol, fuera del fútbol, de la música, hoy volvemos al fútbol, volvemos a alguien de Saladillo, nos trasladamos directamente Saladillo a Córdoba, Nahue Tenaglia, ahí lo vemos metamate ya, Nahue, bienvenido y como siempre un placer. Hola Agus, ¿cómo estás? Bueno, un gusto poder hablar con vos y bueno, gracias de nuevo por hacer esta nota. Bueno Nahue, sí, más que nada para que la gente de Saladillo escuche tus testimonios y demás. Bueno Nahue, primero que nada mirá lo que te voy a arrancar preguntando. El Nahue Tenaglia que de chiquito andaba atrás con una pelota acá en Saladillo, con sus amigos, en un parque y demás. ¿Se imaginaba alguna vez que hoy en la actualidad lo iba a encontrar jugando a Copa Libertadores, sonando en la selección en su momento, que después lo vamos a hablar y todas esas cosas? Cuando mirás para atrás, Nahue, ¿qué es lo que decís o qué es lo primero que se te viene a la cabeza? No sé si imaginar, Agus, pero soñar sí. Ese fue mi sueño de que empecé a los tres años en la escuelita del Vasco. Siempre, siempre cuando me preguntaban yo decía que quería ser jugador de fútbol. Bueno, después poco a poco se fue como haciendo más cercano ese sueño, porque bueno, después de la escuelita del Vasco me fui a jugar argentinos, cancha de once. Después tuve, bueno, la suerte de poder probarme en Boca y bueno, como te dije recién, poco a poco se fue acercando más ese sueño y bueno, hoy en día, gracias a Dios, me está haciendo vivir una realidad muy linda. Nahue, hablando un poquito de esto, los que nos acordamos del fútbol de Saladillo y demás, vos jugabas más cerca del área rival, ¿no? Eras una especie de delantero, media punta. En aquella primer prueba, cuando te vas a Boca, que fue la primera vez que te toca ir a probarte afuera, fuiste jugando en esa posición, ¿verdad? Sí, sí, bueno, yo fui a probarme delantero. Siempre, a mí hasta que fui a jugar a Atlanta, me gustaba hacer goles. Cuando jugué en Saladillo, en Huracán, lo hacía enganche. Siempre cerca del arco rival, ¿no? De defender. Pero bueno, la vuelta del fútbol y las cosas lindas que tiene, me hizo aprender a ser defensor, estando en Atlanta. Y bueno, a lo primero ahí, mucho no me gustó porque, bueno, como te dije recién, a mí me gustaba hacer goles. Pero bueno, me fui a probar, me dijeron si me animaba a jugar de defensor y le dije que sí. Y bueno, tuve la suerte de que las cosas me salieron bien y quedé en Atlanta, salí campeón con quinta, después empecé a jugar en reserva. Tuve la suerte de debutar en primera y a los 20 partidos, no mucho más, poder pasar a Talleres de Córdoba, que fue tocar el cielo con las manos. Increíble. Nahue, viste que muchas veces se declara, se dice a modo de respuesta, que un pibe se va a probar, un pibe que hoy está en Saladillo se va a probar y dicen y yo con tal de irme a probar, juego hasta de arquero. Viste que es muy típica esa frase. ¿Cuesta adaptarte lo que vos nos contabas, que esto que te pasó en Atlanta? A ver, ¿cómo se da el proceso de que vos te vas a probar siendo enganche, media punta, delantero, y terminás jugando de lateral derecho? Te lo dicen porque justamente en tal categoría si ha falto un lateral derecho, te vieron un par de veces y te vieron condiciones para hacerlo. ¿Cómo es ese cambio que generan en el jugador de posición? Bueno, mirá, yo cuando me fui a probar había muchos chicos y casi todos van a probarse delantero. Y bueno, faltaba un defensor, un lateral derecho, y bueno, no le podés decir que no cuando te preguntan. Así que, bueno, cerré los ojos, respondí, que dije que sí, y bueno, ahí empezó todo. Bueno, fui bastante prueba de ir a Atlanta, creo que fui 8 o 9. Ya llegó un momento como que se me había hecho pesado, y le dije a mi papá que un día que no quería ir más, yo fui con Emma Pallero y Darío, y bueno, un día nosotros salíamos a las 4 de la mañana porque teníamos que estar a las 7 y faltábamos al colegio, era bastante pesadito. ¿Un sacrificio? Pero bueno, sí, era un sacrificio. Yo ya volví a ser amigos ahí en Saladillo porque cuando me fui a probar a Boca era chico, tenía a los amigos del barrio, pero bueno, en ese momento no estaba tan convencido, y bueno, por suerte tuve el apoyo de mi papá que me dijo que vaya, que lo intente, que deje todo en la última vez, que el tren no pasa muchas veces, así que bueno, le hice caso. Y sí, la adaptación fue difícil, pero la verdad que me ayudó mucho, Sergio Lijaveski, que era el técnico de quinta, me dio una confianza la de Agus, increíble, jugué todos los partidos de ese campeonato que salimos campeón, me hacía quedar después de entrenamiento, yo no me voy a olvidar más que un día estábamos juntando las cosas después de entrenar, me dijo Nahuel, quedate, y justo estaba entrenando la primera ahí al lado. Y me dijo, vos no estás ahí porque no querés, dice, porque te falta nada. Y eso como que a mí me sirvió mucho, claro, me dio como una expectativa linda, ¿qué me falta para poder estar ahí? Así que, qué bueno, yo entrenaba a la mañana y me había hecho compañero de Manu Fariña y el Chino Maíl, un chico que está jugando en España, íbamos a entrenar a las tardes para tratar de mejorar, y bueno, eso la verdad que hacer doble turno no era un sacrificio porque vivíamos al lado del predio y me sirvió mucho poder entrenarme un poquito más fuera de turno, la verdad que me sirvió mucho para bueno, cuando me tocó la oportunidad de poder subir a entrenar con primera, hacer las cosas bien. Nahuel, la importancia, a ver, esto está bueno para por ahí para que los pibes sepan, muchas veces se sabe por ahí la historia, la actualidad, ¿no? Se sabe hoy tenemos un pibe de Saladillo que es Nahuel Tenaglia, que está jugando en talleres de Córdoba y te conocen todos por ahí. La importancia que tiene hacer las bases en el ascenso por ahí, la importancia que tuvo en vos tu paso por Atlanta, lo que contaste de inferiores, de los aprendizajes con el técnico que nombraste y demás, pero la importancia de aquella campaña, gran campaña de Atlanta, en la que vos empezás a tener minutos, tenés después un año ya consolidado como titular, hoy la primera vez, era primera vez en ese momento Atlanta, ¿no? Hoy la primera vez, claro, se televisa, tiene mucha repercusión, se transmiten un montón de partidos. La importancia que tiene, a veces, el no decirle no, ni mirar de costado no, no me voy a ir a probar un club del ascenso. La importancia que tiene hoy en tu carrera el paso por Atlanta, Nahuel. Sí, Agu, la verdad que irme a Atlanta a mí me cambió todo. Totalmente. Bueno, como te dije recién, haber jugado en quinta, haber jugado en reserva, subir a primera, no es por nada, pero Atlanta es un club muy humilde. Después, cuando llegué acá a talleres, aprendés a valorar otro tipo de cosas. Seguramente. Por ejemplo, nosotros hoy en día terminamos de entrenar, o en medio del entrenamiento tenemos una victory para cada uno, una botella de agua, pelotas, a nivel de, claro, pelotas buenísimas, y ahí no la teníamos, ahí nosotros terminamos de entrenar y íbamos a tomar en una canilla, que después vos de esas cosas la valorás. Sí, más parecido a lo nuestro, a lo local, el bidoncito, la canilla. Por eso mismo, y vos, eso te ayuda a no, ¿cómo lo puedo decir? A no creerte más de lo que sos, te ayuda a ver un montón de cosas distintas. Yo vengo de acá, o sea, me costó, tuve que pasar a jugar en canchas muy malas, en canchas de tierra, y bueno, hoy en día eso me sirve, ahí la pelota picaba para cualquier lado, hoy en día la pelota te viene a qué onda. No, juegues, donde juegues pica bien. Por eso, y aprendés muchas cosas que ahora cuando estás en un nivel de primera división te sirve, jugar en cancha malas, la pelota pica para cualquier lado, aprendés a controlar ahí y después vas a controlar muy bien cuando la pelota te venga acá redonda, ¿entendés? Son pequeñas cosas que, bueno, te van ayudando a crecer muchísimo. Nahue, contanos cómo se da, la hemos charlado en alguna otra entrevista, pero está bueno que la cuentes, ¿cómo se da tu pase a Talleres? ¿Hubo alguna ahí chance primero? Estuviste muy cerquita de irte a Temperley, casi que por unos días fuiste a jugar de Temperley, y contanos cómo, cuando Temperley estaba en primera en ese momento, y contá cómo se termina dando el pase a Talleres de Córdoba, Nahue. Bueno, como dije hoy, tuve la suerte de poder empezar a jugar en primera, desde que jugué mi primer partido con Santelmo, que ahí estaba Fernando Ruiz, no me sacó nunca más, me dio una confianza muy linda, jugué no mucho más de 20 partidos, y terminó el campeonato, bueno, nosotros habíamos clasificado segundo, habíamos hecho una campaña muy linda, clasificó primero Morón, que fue el que ascendió, bueno, después nos tocó jugar el reducido con Español, que ahí estaba el Panchito Gatti, y bueno, nos dejaron afuera ellos, bueno, pasó todo, seguimos entrenando un tiempo más, nos fuimos de vacaciones y volvimos a hacer la pretemporada, y bueno, cuando volvimos a la pretemporada, un día me llama mi representante, me dice que me arme las valijas, que justo me iba a venir para Córdoba, que Temperley estaba haciendo la pretemporada acá, así que, ¿sabes qué hago? Yo no lo podía creer, fue increíble, me armé las valijas enseguida, una alegría inmensa, la verdad que no lo podía creer, bueno, me acosté a dormir la siesta, ya el otro día, yo ya salía para Córdoba, me acosté a dormir la siesta, y cuando me desperté tenía llamada perdida de mi representante, y yo, ¿qué pasó? Bueno, ahí me comuniqué, me dijo que no, que se había caído lo de Temperley por un problema de papeles, así que fue, la verdad que bastante jodido, yo en Atlanta ya me había despedido de mis compañeros, estuve unos días sin ir a entrenar, porque la verdad que me había bajoneado mucho. Mira vos. Sí, porque como te dije, era chico, irme a jugar a primera división de B Metropolitana era, no algo impensado, pero era muy difícil, pero bueno, me estaba pasando y me había puesto la expectativa muy arriba, así que bueno, fue un golpe muy duro, pero bueno, me bajoneé, falté unos días de entrenar, ahí bueno, me llamó mi representante, me dijo que vaya, que le siga metiendo, que por ahí iba a salir otra cosa, así que bueno, fui de nuevo, y a los días salió esto de Talleres, que Talleres es un club muy grande en el interior, acá en Córdoba, Córdoba es de Talleres, así que fue algo muy lindo, bueno, fui al aeropuerto, firmé contrato y al otro día arranqué para acá y bueno, después al poco tiempo, en ese campeonato nos metimos en zona de Copa Libertadores. Ah, una locura. Bueno, me pasaron cosas muy lindas, la verdad que muy rápidamente y bueno, gracias al destino que pude venir acá también. Nahue, ¿qué es Talleres? Porque al que le gusta el fútbol, a ver, los monstruos son Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, pero me parece que Talleres, hay equipos del interior, Córdoba, Rosario, Talleres juega siempre a cancha llena, Talleres, estando cuando ha estado hasta en el ascenso, metía a 60.000 personas cuando se podía por partido, ¿qué mundo es Talleres? Y es un club que aparte se ha organizado un montón en el último tiempo y se lo ve organizado, se lo ve con una línea, siguiendo lo que vos decías, jugó Libertadores, peleando primeros puestos, equipos competitivos, ¿qué mundo es Talleres, Nahue? ¿Con qué te encontraste cuando llegaste ahí a la T? La verdad que me encontré con una familia muy linda, Talleres es un club muy lindo para estar, para jugar, no solo por la gente, sino por el grupo que hay desde los dirigentes hasta los utileros, hasta la gente que limpia la cancha, la verdad que es algo muy lindo, yo llegué con muchísimo nerviosismo acá a Talleres, y me aceptaron enseguida, de 10. Aparte, Nahue, cuando vos llegaste estaba el Cholo Guiñazú, había unos nenes bárbaros en ese plantel. Claro, estaba el Cholo Guiñazú, bueno, Mauri Caranda que todavía está, Javier Gandolfi, el Tucupalacio, Bebelo Reynoso, y bueno, yo venía de la vez metropolitana con muchísimo nerviosismo, claro, la verdad que no sabía con qué me iba a encontrar, pero bueno, ya desde el primer día, el primero que se me acercó a hablar fue el Cholo, el Cholo Guiñazú, me sirvió muchísimo, me dijo que entrene, que juegue como lo hacía en Atlanta, que no tenga miedo, que éramos todos iguales, y bueno, la verdad que eso me ayudó muchísimo, y así como es el Cholo, son todos, son Mauri Cananta, Javier, bueno, hoy en día quedaron Mauri y Javier, pero claro, son jugadores que en el día a día te enseñan muchísimo, cuando estaba el Cholo vos lo ibas a entrenar y decías, no puede ser, este tipo tiene 40 años y te come los pies, así que respondiéndote, la verdad que me encontré con una familia muy linda y la verdad que disfruto mucho de poder estar acá. Nahue, hablando de talleres, de la actualidad y de todo esto, ¿qué partido te tocó jugar? Bueno, te consolidaste como titular, te tocó jugar un montón de partidos ya afianzado, ¿qué partido, si te pregunto hoy así rápido, es el que más elegís de una carrera que todavía va a tener un montón de partidos por delante, ¿qué partido elegís? Te tocó ganarle a River en el Monumental jugando, te tocó un montón de partidos importantes, jugar en Brasil, en la Libertadores, pero ¿qué partido elegís? Y te pregunto uno hasta ahora. Sí, es difícil, la verdad que es muy difícil. Puede ser el partido con River en el Monumental. ¿El Monumental? Sí, más que nada por lo que es el estadio, porque bueno, porque estaba mi hermano, estaban mis sobrinos, estaba mi novia en la cancha y eso fue muy lindo para mí, que ellos me vean en un estadio así, la verdad que fue muy lindo y también ganarle, ganarle al River de Gallardo. ¿Al River de Gallardo? Claro, campeón de todo y bueno, la verdad que ese partido lo disfruté muchísimo. ¿Y hay alguno que dirías, este lo querría volver a jugar? ¿Me quedó una espina de este día? Sí, el partido con Lanús acá en el Kempe, que bueno, me hizo un gol en contra, la verdad que no tuve un buen partido, lo sufrí mucho. Ese partido por ahí me gustaría volver a jugar para tratar de hacer las cosas bien. No, güey, recién hablaste, en el momento cuando te pregunté por el partido, que me contaste esto de la cancha de River, que lo elegiste también entre otras cosas, porque estaba tu familia, tu novia, tus sobrinos y demás. Siempre me hago esta pregunta yo, el jugador de fútbol de cancha llena, el de primera división, ¿sabe dónde está la familia en la cancha? ¿Sabe antes? ¿Hay algún mensajito que dice voy a estar en tal lado para que sepa o no? O ni idea. Es una duda curiosa. Sí, sí, porque bueno, en el Monumental yo quería salir antes del partido para ver la cancha. Aparte, sabía que estaba Delphi, mis hermanos, mis sobrinos, así que bueno, quería tratar de verlos. No me acuerdo si salí con el teléfono y lo pude localizar porque es muy grande, pero bueno, sí, en ese momento traté de hacerlo para poder verlos, pero la verdad que no me acuerdo si lo vi en ese partido. Nahue, hablando de la actualidad, bien, bien actualidad ahora, en esta época de fútbol, en la época de la pandemia y todas estas cosas raras, qué mejor que vos que nos cuente cómo fue la vuelta ese primer día a los entrenamientos una vez que arrancaron y demás, Nahue, cómo fue volver a entrenar y cómo está siendo en esta época rara para los entrenamientos de fútbol. Ah, la verdad que fue muy lindo porque, bueno, como te dije, yo, a mis compañeros son como mi familia. Sí, como muy bien, sí. Paso muchísimo tiempo con ellos. Hay veces que nos vemos todos los días durante un mes seguido sin parar porque por el tema de los partidos, de los entrenamientos, así que se hace un vínculo muy lindo. Bueno, lo de la pandemia, la verdad que si hay algo que extrañé fue pasar tiempo con ellos, que bueno, nosotros desayunamos ahí en el club todos juntos, después tomamos unos mates, vamos al gimnasio y, bueno, se hace un vínculo lindo. Tengo muy buena relación con mis compañeros, así que, bueno, eso fue un tema que por ahí me costó mucho, ese desapego que tuvimos, así que volvernos a reencontrar de a grupos, porque estábamos entrenando así, de a grupos de a cuatro, cinco, pero bueno, fue una sensación muy linda poder volver a ver a mis compañeros. Sin duda, sin duda. Nahue, ¿cómo es el tema ahora que ya se habilitaron los amistosos? ¿Tienen algunos men de talleres? ¿Saben algo de eso? Todavía no, de hacer fútbol. Sí, creo que vamos a jugar con equipos de acá. Bueno, está Racing de Río Cuarto, está Instituto, está Belgrano. Así que, bueno, ellos creo que empezaron a entrenar hace dos semanas, así que creo que la semana que viene o la otra vamos a empezar a jugar partidos amistosos con ellos. Claro, porque ahora ya se está, de a poquito se va normalizando todo. Nahue, otra pregunta que está bueno, que la hemos charlado, pero está bueno también traerlo de vuelta acá y charlarlo un rato nuevamente, para la gente que aquella vez no lo vio o demás. En su momento empezó a sonar tu nombre para la selección, empezó a sonar el nombre Nahuel Tenaglia, y uno lo veía acá y decía, fá, qué loco, mira, Nahuel suena en la selección. ¿Y cómo es para Nahuel Tenaglia un día empezar a ver los medios, empezar a leer, agarrás el teléfono, ves el Instagram, el Twitter y decís, suena en la selección? ¿Es bravo no marearse, no empezar a mantener los pies sobre la tierra? Porque es bravo. Sí, me acuerdo de eso y la verdad que se me pone la piel de gallina, porque bueno, fue la verdad que muy lindo para mí. Fue después de un partido con Banfield, que jugamos acá en el Kemper, que bueno, la verdad que me sentí muy bien adentro de la cancha, ahí yo estaba jugando de stopper y fue una posición que me gustó muchísimo. Con línea de tres estabas, ¿no? Claro, línea de tres, sí. Fue justo la época que estábamos jugando Libertadores, ahí yo jugaba de stopper. Bueno, después del partido, que bueno, la verdad que me había sentido muy bien, empecé a ver que justo había estado Walter Samuel en la cancha, que en ese tiempo era ayudante de la selección, y bueno, vi que había ido a ver a Guido Herrera, a Leo Godoy, y también había aparecido mi nombre, y yo digo, uff, qué locura. Claro, como que le había gustado mucho cómo había jugado, pero bueno, lo tomé más que nada como un lindo elogio, yo todavía soy chico, tengo muchísimo por aprender. Claro, traté de que no me sacaran los pies sobre la tierra, así que bueno, lo tomé como algo muy lindo, sí, uno siempre sueña con jugar en la selección, pero bueno, con sacrificio, con entrenamiento, ojalá que algún día eso llegue. Así que bueno, lo tomé como eso, como un elogio lindo para seguir motivándome para entrenar y bueno, para algún día poder llegar a hacer lo que hizo el Vasco y bueno, dejar a Saladillo lo más alto posible. Ojalá, Nahue, ojalá. Nahue, se te nota muy cómodo en talleres, se te nota tanto en la cancha como se te nota también cuando hablás, cuando contás de tu actualidad y demás, pero uno imagina que también, no por estar incómodo o por otra cosa, pero por más que estés cómodo en talleres, uno aspira por ahí a algo más siempre, ¿no? Ya estás en el baile, es soñar. ¿Qué sueño tenés o qué otra aspiración aparece ahí, Nahue, en el radar? Bueno, sí, como decís vos, la verdad que estoy muy cómodo acá, muy contento, pero uno siempre sueña con irse al fútbol europeo. Bueno, ojalá que dentro de poco pueda pasar eso. Había salido un sondeo de la MLS, pero bueno, no fue más que eso. En su momento fue en plena cuarentena, así que también lo tomé como una motivación para entrenarme para entrenarme por si el día de mañana, claro, llegar a pasar. Todavía hay tiempo, así que, bueno, si no se da en este mercado, puede ser el que viene o el siguiente. Tengo muchos años todavía, si Dios quiere, en el fútbol, así que, bueno, ojalá que en algún momento pueda irme a jugar al fútbol europeo. Sí, sí, Nahue, tenés mucho todavía, tenés muchísimos años todavía. Nahue, ¿algún técnico puede ser de inferiores también? O puede ser alguien de Saladillo, o ya de tu etapa en primera, como quieras. ¿Alguien que te haya marcado y que te haya dejado algo que vos digas siempre me voy a acordar de tal consejo, tal cosa, de X técnico? Bueno, como dije, Sergio Lijavesky en quinta de Atlanta, la verdad que me ayudó muchísimo. Pero yo creo que un técnico que me haya marcado, que lo tuve de muy chico, que hoy en día ya no está, y fue el Palomo Ledesma, fue el primer técnico que yo tuve de cancha de once. Bueno, yo vivía a una cuadra de la cancha de argentinos, y el Palomo me tenía todos los días, todas las tardes ahí, entrenando desde lo más chico hasta lo más grande, me hacía entrenar. Y bueno, él fue el primero que le dijo a mi papá que si yo me lo proponía, iba a llegar a jugar en primera, así que bueno, la verdad que hoy no está. Me dolió muchísimo cuando me entré lo que le había pasado. Le voy a estar eternamente agradecido, porque bueno, fue el primero que me hizo soñar en grande, y bueno, gracias a Dios lo pude cumplir. Qué bueno lo que decís, Nahue, qué bueno eso que contabas, porque se te nota que te acordás quién fue el primero que te dirigió en la cancha de once, porque para cuando uno es pibito, el primer partido en cancha de once no es un partido más, es como jugar la final del mundo ese primer partido. Sí, bueno, como te dije recién, pobre Palomo me tenía todos los días, todas las tardes, menos cuando me iba mal en la escuela, me hacía volver a mi casa, y está perfecto, o sea, yo iba a entrenar y como me iba mal en la escuela, no me dejaba porque él decía que primero estaba en la escuela, así que bueno, eso también me ayudó muchísimo, y como dije recién, la verdad que le voy a estar eternamente agradecido, porque fue el primero que me hizo creer y me hizo soñar en grande. Tal cual, tal cual. Sí, Nahue, bueno, yo también trabajo con chicos acá en Saladillo, y los pibes justamente tienen eso, los primeros partidos, la primera citación a un sub once, primer partido de un campeonato, el pibe le genera esa adrenalina que capaz que es parecida a la que te genera vos la primera vez que... Parecida que va a ser la final del mundo. Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Che, bueno, Nahue, para ir a modo de cierre, para no robarte más tiempo, que le dejes vos algún mensaje por ahí a todos los pibes que hoy te siguen a full en las redes, que están esperando un partido de talleres para ver jugar a una vuelta en Áglia, que le dejes vos un mensaje a todos ellos pibes de Saladillo y de la zona que ven la entrevista. Bueno, primero que nada, Agus, te quiero agradecer a vos por invitarme a hacer esta nota, me hace recordar cosas muy lindas de cuando era chico, así que te agradezco muchísimo. Ah, Nahue, al contrario. Después a toda la gente de Saladillo, que me hace el aguante, que es muchísimo, yo la verdad que no lo puedo creer, partido tras partido, me mandan mensaje o día tras día, Nahue, ¿cómo estás? Así que eso a uno le hace muy bien. Sí, en duda. Y bueno, si puedo dar algún consejo, Agus, es que si tienen el sueño de llegar a jugar en primera división o donde sea, en el ámbito que sea, que le metan para adelante, no es fácil, hoy en la vida nada es fácil, pero bueno, con sacrificio, con perseverancia y con fe, todo se puede. Así que, bueno, que le metan para adelante, que en lo que sea, si tienen un sueño, los sueños están para cumplirlos. Perfecto, impecable. Nahue, entrenan, la nota va a salir el domingo, pero la gente la va a ver el domingo, pero la estamos haciendo viernes ahora, la tardecita. ¿Entrenan mañana sábado, Nahue, o no? O sí, sí. Sí, sí, sí. A full. Sí, le estamos metiendo hasta los sábados, sí que estamos a full, estamos entrenando muchísimo. Están a full, están a full. Bien, Nahue, agradecerte enormemente, como siempre, la buena predisposición, la buena voluntad, agradecerte a vos ahí, saludos a Delfi también, que la anduvimos jodiendo ahí para contactarnos. Así que nada, Nahue, un abrazo enorme, gracias por la entrevista y que sigan los éxitos y ojalá que así sea, Nahue. Bueno, hago un gracias igualmente para vos, un abrazo grande y como te dije recién, gracias por la nota, la verdad que la pasé muy bien. Nahuel Tenaglia, pasaba entonces por Mano a Mano.